Chicas, mirad, he puesto las sábanas del Lidl que compré la semana pasada, las he lavado y mirad qué bonitas son, están un poco arrugadas porque las tenía dobladitas, las quería poner tal cual cambiara las de la semana pasada. Y nada, como ya sabéis, cambio las sábanas todas las semanas y bueno, esto no es una sábana, es una funda de dredón, no sé por qué todo el rato digo sábana, pero mirad qué bonita ha quedado. Y mirad quién aparece por aquí. Y al sol. Chicas, martes 29 de diciembre, queda muy poquito para terminar el año, me voy ahora a centro que estética a hacerme un masaje cobido en el rostro y a ver si os puedo grabar un poquito porque la verdad es que no me he hecho nunca un masaje así en el rostro, eso es solamente cuando te hacen la limpieza, que te hacen un pequeño masaje. Pero bueno, que voy a probar por primera vez un masaje en el rostro cobido y a ver si os puedo grabar unas imágenes y lo veis. Bueno, me llevo la sudadera esta que os enseñé el otro día de primar, que me está así un poquillo grande, es la talla S. Yo suelo utilizar la XS pero no quedaba y de todas formas me gusta porque el cuello es cerradito y es así anchita, calentita, es más larguita de lo normal, es como de felpa por dentro pero muy muy finita. Los vaqueros son de Zara, mis deportivas calcetines súper chillones, pero bueno así vamos, Noah por aquí detrás investigando la habitación como siempre y nada, que nos vamos. Chicas, acabo de terminar el masaje cobido en el rostro, tengo la piel como dormidita, no sé, súper a gusto, súper jugosita. Y es para activar la circulación, el tema de las aguguitas, no sé, estoy súper a gusto. Mirad que cenita preparada, un poco de hervido, unas navajuelas que ya sabéis que me encantan, una ensaladita de tomate valenciano, pepino, queso fresco sin lactosa y unas aditunas, queso de cabra con la mermelada de tomate esta de aquí, que me encanta también, unos gambones y un poquito de piña que sobró de Nochebuena. Aquí ya con las sobras de Nochebuena todavía, pero bueno, que está todo muy bueno y eso. Y luego os digo, esta serie es muy mala, o sea, yo voy por el último capítulo porque la pongo de fondo, me gusta escuchar la historia pero es malísima. Hoy tocaba limpiar brochas y las esponjitas, estas son las que tenían uso de Nochebuena todavía y de Navidad, que no se había lavado. Y como no me he maquillado después de estos días, pues aquí las tengo todas. Las que utilizo para hacer el delineador del ojo, es esta de aquí, las que son azulitas y en este tono así cobre, no cobre no, como dorado antiguo, son de la marca Exo Beauty y os dejaré el enlace porque tienen brochas muy guays y que están muy bien. Las de Cotools, que es esta de madera, también me encanta, Zoeva, esta también creo que es de Zoeva, sí, y esta es de Eiso Beauty también, o sea, las moraditas, las azules y estas de aquí, estas dos. Y luego las esponjitas, si no me equivoco estas dos son de Lidl, de cuando sacaron una promoción de maquillaje o algo así, que sacaron un montón de esponjitas, y esta de Real Techniques. Esta ya, esa mancha, llevo un par de usos que ya no se va, y las he lavado con Fairey y con agua súper, súper calentita, y estas dos la verdad es que se han quedado bastante bien, pero esta es la que más tiempo tiene y esa manchita ya no se va. Está empezando a romperse, o sea que a esta le quedan dos telediarios, acabará el año y se irá, y estas dos están como nuevas porque las he utilizado muy poquito. Bueno chicas, último día del año, este es mi último look, antes de ponerme las lentejuelas esta noche seguramente, o igual voy con esto, no lo sé, pero bueno, llevo este suéter de Zara que es súper gordito, súper calentito, negro, oversize, enorme, con el cuello enorme, súper calentito. Unos jeans también de Zara, negros, los botines de pool que tanto me gustan, y este abrigo es de los que me enviaron el otro día que os enseñé, de New Chic, que por aquí me está colgando un hilo, no sé si lo veis, que ahora lo cortaré. Y no sé, me apetecía ir así en plan calentita, estrenar este abrigo por fin antes de acabar el año, empezar una última prenda, y nada, eso, que vamos a ver qué hacemos hoy, porque tengo que ir a comprar todavía las uvas que llevo días buscando y no he encontrado ningún supermercado por aquí, y a ver qué hacemos esta noche porque no lo tengo claro. Teníamos un plan, se ha cancelado, y claro, como hay que estar a las 12 en casa, no sé si estaremos aquí o estaremos en la casita de campo, no lo sé. A ver qué hacemos al final y luego os lo enseño. Y bueno, a ver si luego también me da tiempo y os grabo un poquito de cómo me arreglo, qué me voy a poner y todo eso, no sé. ¡Feliz año, chicas! Día 1 de enero, son las 10 de la mañana o algo así, o sea, nos hemos levantado prontito también. Y nada, que os quería felicitar el año también, porque digo, vamos a empezar bien el año con el nuevo canal, los nuevos vlogs, que sé que os han gustado muchísimo, y me lo estáis diciendo todos los días, así que muchísimas gracias. Me encanta que os guste porque es un contenido diferente que quería crear y la verdad es que estoy súper contenta con el resultado. Y nada, eso, chicas, que en un ratito nos iremos para casa ya y a ver qué hacemos. O igual nos quedamos a comer, no lo sé todavía.